El Perú continúa siendo un destino súper importante para la inversión australiana. Contamos con más de 90 empresas con presencia en este país, principalmente en el sector minero. De hecho, las relaciones económicas y comerciales son excelentes y eso se refleja en la participación de más de 45 empresas australianas en la próxima edición de la Conferencia Minera Perú. Australia tiene soluciones innovadoras y experiencias operando en países con requisitos ambientales y seguridad exigentes en remotas ubicaciones y donde el agua está escasa. Y esta experiencia le ofrece mucho para el Perú. Asimismo, el sector minero australiano tiene mucha confianza y mucho interés en el sector minero peruano. Sí, Australia está comprometida con mitigar los efectos y causas del cambio climático. Es un desafío global que requiere soluciones globales. Estamos dando pasos significativos a nivel nacional, regional y mundial. El pasado 8 de septiembre de 2022, el gobierno australiano aprobó proyectos de ley sobre el cambio climático que consagraron el compromiso de la Nación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% por debajo de los niveles de 2005 para 2030 y lograr cero emisiones netas para 2050. Esta legislación muestra, por un lado, el compromiso colectivo de Australia para descarbonizar nuestra economía y convertirnos en una superpotencia de energía renovable, brindando certidumbre política y confianza de empresas y inversionistas. Por otro lado, fortalece nuestro liderazgo climático a nivel internacional y especialmente en el Indo-Pacífico y nos posiciona a Australia para aprovechar las iniciativas de acción climática global.